buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a una nueva edición de esta semana gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nika que ya tiene más de 240 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de confidencial y 100% noticias que se mantiene desde hace más de 20 meses exigimos la suspensión del estado policial y el levantamiento de la censura televisiva que no solamente viola nuestros derechos como periodistas sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable a inicio de octubre de 2018 el régimen de daniel ortega instauró el estado del sitio policial al prohibir las marchas cívicas a través de un ilegal decreto policial los organismos internacionales de derechos humanos comprobaron que ortega estableció un estado de excepción de facto al suspender los derechos constitucionales como la libertad de reunión y movilización y las libertades de prensa y expresión y durante todo ese tiempo ha gobernado el país por la vía de hecho mientras la crisis económica y social se profundizaba hasta que llegó la pandemia del coronavirus y le dio el golpe de gracia a la credibilidad de la dictadura ante sus propios partidarios el objetivo del estado de sitio era aplastar la protesta cívica someter corromper y dividir a la oposición e imponer una falsa normalidad a punta de la represión policial sin embargo dos años después al anunciar nuevas leyes punitivas el régimen está reconociendo el fracaso del estado policial porque no solamente no logró aplastar la resistencia cívica sino que ahora esta está más organizada en todo el país en el exilio y hasta en las prisiones ortega amenaza con aprobar en los próximos 15 días la pena de cadena perpetua la ley mordaza y la ley de presuntos agentes extranjeros para imponer castigo de cárcel contra la mayoría azul y blanco que representa a más de tres cuartas partes del electorado pero en realidad el régimen no necesita imponer estas leyes para reprimir para perseguir a los opositores y encarcelar a los ciudadanos ya lo hizo antes sin ninguna ley y estas leyes inconstitucionales no le brindarán ninguna legitimidad para seguir reprimiendo la redacción de confidencial y esta semana por ejemplo fue asaltada y confiscada de facto por la policía desde hace casi dos años sin ninguna ley ni orden judicial y a pesar de la censura televisiva aquí estamos informando la verdad igual que toda la prensa independiente en nicaragua y en el exilio de manera que no importan los juicios penales como el que se ha impuesto contra calúa salazar en la costeñísima o el embargo fiscal contra canal 12 o la persecución contra los periodistas porque con o sin ley mordaza el régimen ya perdió la batalla por la verdad la última encuesta de sid gallup que comentaremos más adelante en este programa demuestra que la mayoría de la población no le cree a la mentira oficial sobre la kobe 19 porque las propias cifras del ministerio de salud sobre los fallecidos por neumonía y kobe desmienten el discurso de la vicepresidenta murillo y por eso cada día se reduce el apoyo político para ortega y el fcln aún entre los empleados públicos civiles y militares por eso la ley mordaza está dirigida especialmente amenazar a los servidores públicos honestos y profesionales porque todos los días desde el mismo gobierno se está filtrando a la prensa y a los ciudadanos los actos de corrupción pública y la verdad sobre la información que el régimen pretende ocultar y a pesar de las amenazas de cárcel contra los ciudadanos la dictadura seguirá perdiendo la batalla de la verdad en las redes sociales porque una minoría represiva no puede controlar el ejercicio masivo de la libertad de expresión cuando los ciudadanos están decididos a usar las nuevas tecnologías de información para divulgar la verdad de manera que estas leyes son más bien un síntoma de la derrota política y moral del régimen como lo confirma la encuesta de sid gallup ortega sólo tiene el apoyo de un 20 a un 25 por ciento de la población y no se puede mantener en el poder sin la represión policial y paramilitar un régimen que al imponer estas leyes punitivas está confirmando que con ortega y murillo no hay ninguna salida para el país la salida política es sin ortega y murillo y su cúpula represiva y eso sólo será posible con más presión política nacional y más presión diplomática internacional hasta lograr su salida y la negociación con el partido de gobierno de una reforma electoral para despejar el camino hacia unas elecciones libres esta noche tendremos una entrevista con louis jao gerente general de sid gallup para analizar los resultados de la última encuesta de opinión pública realizada en el mes de septiembre conoceremos el decálogo que resume las demandas políticas de la diáspora nicaragüense en el exilio con alfonso hernández de la organización nicas en boston y conexión mica usa y hablaremos sobre el estado de zozobra en que se encuentran varios miles de migrantes nicaragüenses en eeuu amenazados con ser deportados por la suspensión del estatus de protección temporal conocido como tps promovida por el presidente donald trump y al final del programa las noticias satíricas en la última mirada news empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal familiares de 54 presos políticos del régimen de daniel ortega que iniciaron una huelga de hambre en la cárcel denunciaron que tres de ellos se cosieron las bocas como parte de la protesta en demanda de su libertad los opositores originarios de managua jinotepe y masaya utilizaron una costura para cerrar sus labios como una medida de protesta pacífica ante lo que consideran un encierro injusto provocado por juicios políticos de momento ni las autoridades del sistema penitenciario nacional ni la cruz roja nicaragüense ni la procuraduría de derechos humanos se han referido a esa nueva protesta de los reclusos opositores en una carta divulgada esta semana los presos políticos anunciaron su decisión de hacer huelga de hambre para exigir su libertad y el fin de asedio y amenazas contra sus familias la falta de empleo y la incapacidad para atender las necesidades básicas del hogar debido al alto costo de la vida son las principales preocupaciones en los hogares de los nicaragüenses mientras la amenaza de la pandemia de la COVID-19 desciende en las listas de las principales dificultades revela la encuesta más reciente de Sid Gallup nicaragua el 34 por ciento de los nicaragüenses considera que el principal problema de nicaragua es la falta de empleo un 17 por ciento valora que es la corrupción del gobierno un 16 por ciento cree que es la situación de inseguridad ciudadana por crímenes robos y asaltos mientras un 10 por ciento considera que es el alto costo de la vida solamente un 5 por ciento considera que el principal problema se trata de la COVID-19 de acuerdo a la firma encuestadora el 53 por ciento de los nicaragüenses espera poco o nada del régimen en la atención de estos problemas además 8 de cada 10 nicaragüenses estiman que el clima de inseguridad en nicaragua a través de crímenes robos con violencia o intimidación y asaltos ha incrementado en el país revela el estudio que muestra un repunte abrupto de la percepción de inseguridad al pasar del 49 por ciento en mayo de 2020 a un 83 por ciento en septiembre de este año el parlamento europeo discutirá el próximo jueves una resolución que definirá su posición frente a las leyes punitivas que pretende imponer el régimen de daniel ortega para regular a supuestos agentes extranjeros y anular las libertades de prensa y de expresión con el pretexto de una ley sobre ciberdelitos el eurodiputado josé ramón bausá calificó estas leyes como infames leyes anti oposición y afirmó que esta decisión podría dejar a nicaragua fuera del acuerdo de asociación que tiene con la unión europea con centroamérica el foro de la prensa independiente de nicaragua rechazó la llamada ley mordaza promovida por el régimen contra periodistas y ciudadanos esta ley apunta a controlar y censurar la información en internet el único espacio libre de comunicación que los dictadores no pueden dominar esta misma semana la periodista y jefa de prensa de la costeñísima calúa salazar fue sentenciada a pagar una multa de 7 mil 684 córdobas equivalentes a 120 días de trabajo tras ser declarada culpable por el presunto delito de calumnias tras divulgar el reporte periodístico se destapa corrupción en la alcaldía del municipio el rama en otro ataque contra la prensa independiente la jueza silvia chica larios del juzgado cuarto del distrito de managua rechazó todas las pruebas que canal 12 presentó en la audiencia de juicio para evitar el embargo de los bienes de ese medio de comunicación el propietario de canal 12 mariano valle teme una nueva confiscación del canal 12 pero anunció que apelarán la decisión de la judicial orteguista que no acepta nada de las pruebas que nosotros presentamos y que en lo que pusimos allí el abogado pues tampoco lo acepta en su segundo año de fundación la asociación madres de abril llamó al pueblo nicaragüense a redoblar los esfuerzos de desobediencia civil y resistencia pacífica para seguir exigiendo verdad y justicia familiares de las víctimas de la represión demandaron a las organizaciones opositoras a deponer las prácticas de caudillos y vanguardias para crear una unidad que garantice el verdadero espíritu de abril el presidente de eeuu donald trump anunció que él y la primera dama melania trump han dado positivo por coronavirus ambos se hicieron la prueba después de que se conociese el positivo de una de las más cercanas asesoras del mandatario hobb hicks trump tiene ligeros síntomas según declaró el jefe del gabinete mark meadows antes de que se anunciara el traslado por helicóptero a un hospital militar donde permanecerá varios días aislado el contagio de trump impacta de lleno en la campaña presidencial estadounidense cuyos comicios están previstos para el próximo 3 de noviembre la fundación gabriel garcía márquez junto a más de 500 periodistas y artistas iberoamericanos pidieron al relator de libertad de expresión de la cidh una actuación urgente por el ataque del presidente de el salvador nayit bukele contra el periódico digital el faro y la prensa independiente de ese país bukele anunció una investigación por presunto lavado de dinero contra el faro y también atacó a otros medios salvadoreños por criticar a su gobierno entre ellos a los diarios la prensa gráfica el diario de hoy y el mundo y a los portales factum y gato encerrado los partidos ciudadanos por la libertad y restauración democrática denunciaron como una acción extemporánea y malintencionada la solicitud de cancelarles su personería jurídica ante el consejo supremo electoral la impugnación fue presentada por el abogado luis manuel argüello montiel el pasado martes 29 de septiembre alegando que el consejo supremo electoral no los mandó a hacer elecciones en cada municipio y que ellos mismos dicen que el consejo suavizó la ley para que ellos tuvieran su personería jurídica ciudadanos por la libertad manifestó que se trata de una maniobra publicitaria con el objetivo de crear incertidumbre y tratar de distraerlos del esfuerzo que realiza el pueblo nicaragüense para recuperar la democracia la alianza cívica por la justicia y la democracia afirmó que la discusión sobre su permanencia en la coalición nacional sigue como punto de agenda en su discusión interna luego que este lunes no lograrán los dos tercios de votos para oficializar su retiro fuentes de la organización afirmaron a confidencial que la alianza cívica volverá a votar el próximo 26 de octubre después de la sesión de la oea sobre nicaragua la coalición nacional se prepara para un escenario de eventual retiro de la alianza cívica de esa organización aunque insisten en la necesidad de que se busque un mecanismo para garantizar su permanencia esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora vamos a analizar los resultados de la última encuesta de la firma sid gallup según la cual los nicaragüenses consideran que los principales problemas del país hoy son la falta de empleo la corrupción en el gobierno la inseguridad ciudadana el alto costo de la vida y la kobe 19 nos comunicamos en san jose costa rica con louis hau gerente general de sid gallup y vamos a hablar sobre los resultados de la última encuesta de sid gallup sobre nicaragua que se divulgó este viernes pero antes una pregunta que mucha gente se hace en el país cómo se garantiza la confiabilidad de una encuesta que se realiza en un país que está bajo un estado de sitio policial es decir sid gallup ajustado de alguna manera su metodología para contrarrestar esta anomalía donde no hay absolutamente ninguna libertad bueno en estos momentos más que todo por la pandemia se han cambiado las técnicas de hacer los distintos estudios a nivel nacional y que se ha trasladado a hacer muestras de teléfonos celulares y no muestras en el hogar en estas muestras de teléfono celular ya llegamos directamente a cada una de las personas en vez de estar tocando cada puerta y preguntando sobre los distintos perfiles de las personas que viven ahí cómo nos garantizamos las respuestas correctas bueno primero que todo hay todo un protocolo de presentación del informante a donde se le dice también de quién se les de quién se está llamando de cuál es el propósito de hacer el estudio y hay una serie de preguntas también iniciales en las que se va poco a poco ganando la confianza con temas generales de las personas que están participando de tal manera de cuando cuando llegamos a preguntas más polémicas como las preferencias del partido político los distintos problemas las simpatías con respecto a una u otra persona ya la gente tiene mayor confianza de que lo que se está haciendo es un estudio serio o sea esta es una encuesta en línea es una encuesta con personas que son dueños de cuentas en teléfonos celulares cómo se garantiza que sea estadísticamente representativa de la población en estos momentos nosotros tenemos ya todos los prefijos de los teléfonos celulares activos en Nicaragua los teléfonos tienen ocho números los primeros cinco se mantienen y aleatoriamente la computadora va variando los últimos números de tal manera que podemos llegar a un número aleatorio distribuido en todo el país de esta manera entonces nos garantizamos una muestra distribuida de acuerdo a los lugares de residencia de los distintos ciudadanos eso significa una distribución similar a la que se establecen las encuestas de hogares por sexo por edad por distribución geográfica en el país se puede comparar esta encuesta con las encuestas de hogares se puede comparar hay una leve hay una leve diferencia y es que en estos momentos en Nicaragua la penetración de la telefonía celular es poco menor al 90% de la población por lo tanto si mientras que en una muestra se puede decir que se muestra el 100% de los hogares en este caso la población es aquella que tiene teléfono celular activo y está quedando por fuera poco menos de un 10% de la población ya cuando se llega a un 90% se considera que es reflejo de la ciudadanía adulta del país la distribución geográfica de esta encuesta sobre la que vamos a hablar en un momento está cubre managua las cabeceras departamentales cuál es el alcance que tienen los municipios en el interior del país Carlos Fernando a nivel nacional de tal manera que estamos llegando a residentes en los distintos departamentos no únicamente zonas urbanas sino también a las distintas zonas rurales que abarca el país desde la frontera norte hasta la frontera sur con Costa Rica el hecho de que en los últimos dos años en Nicaragua se hayan producido desplazamientos poblacionales como resultado de la crisis de la represión de la crisis económica más de 100.000 nicaragüenses han salido del país implica eso ajustar la metodología puede imponer alguna suerte de sesgo en relación a que muchísimas personas que han padecido la crisis o son digamos críticos del gobierno pues han salido de Nicaragua pues no porque la muestra sigue tomando en consideración aquellos que residen en el país si es algo importante los que van saliendo ya no pueden ser considerados para el estudio pero dejan de ser o no son un sesgo en la encuesta que se esté realizando porque al ya no estar dentro de las fronteras de Nicaragua no son parte de la población de estudio Hace un año cuando los encuestadores de Cedgalo llegaban a los hogares bajo la presión que tienen los hogares de la policía en algunos casos de los CPC de los vecinos pues había gente que tenía temor de hablar ¿Cuál es el nivel de confianza o el nivel de rechazo que tienen hoy los encuestadores con la población cuando lo llaman por teléfono? En un principio hay duda como en realidad sea estudio político, sea estudio de consumo cuando preguntamos sobre qué tipos de programa de televisión les gusta ver estábamos realizando hace poco uno sobre si les gustaba ver deportes y qué tipo de telefonía también utilizaba siempre hay duda cuando se recibe la llamada de un extraño así como cuando se toca la puerta pero la persona que va a contestar normalmente ya decide hacerlo honestamente aquella que tiene ya una duda que le hace pensar sobre distintos aspectos que ya no quiera contestar va a colgar en un principio previo a iniciar con la entrevista ¿Cuál es el nivel de confianza estadística que tiene esta encuesta? ¿Cuál es su margen de error? Nosotros hicimos 1200 entrevistas como decía a nivel nacional personas de 16 años y más con teléfono celular y estas tienen un margen de error de aproximadamente 3 puntos por lo tanto nosotros tenemos el 95% de confianza de que los números que vamos a estar conversando acá no van a variar en más o menos 3 puntos con respecto a la población total ¿Qué porcentaje de la muestra está centrada en Managua en la capital y en el resto del país? Son aproximadamente ya de acuerdo a lo que es la población general en la parte de todo lo que es Managua metro es aproximadamente una cuarta parte de toda la población lo que son las cabeceras 21% y ya todo fuera de cabeceras departamentales poco más de la mitad de la gente Hablemos de los principales resultados Si comparamos lo que dice la población en esta encuesta con otra que se hizo en mayo también con este mismo método de encuestas a través de teléfonos celulares entonces el principal problema que la población relataba era la pandemia del COVID-19 el 31% dijo ese es el principal problema del país ahora se hace la misma pregunta el 34% dice falta de empleo 17% dice la corrupción del gobierno 16% la inseguridad ciudadana 10% el alto costo de la vida y solamente 5% dice la pandemia del COVID-19 ¿Cómo se interpreta este cambio en la opinión pública? Este patrón lo hemos observado en distintos países y en mayo fue la primera encuesta que se hizo ya con la pandemia iniciada para los distintos ciudadanos era algo nuevo era definitivamente un problema que estaba viniendo asustando a la mayoría de la población hoy cuatro meses después la gente en los distintos países incluyendo Nicaragua parece se ha acostumbrado a vivir con ello y la pandemia entonces nos presenta que no vino a borrar los problemas que teníamos anteriormente sino que ya ahora sabemos es algo que existe y al igual que previo a que el COVID-19 viniera yo no tenía dinero para comprar mis cosas el alto costo de la vida era un problema significante la inseguridad estaba presente y hoy dado que me estoy cuidando y cuando salgo a la calle me pongo máscara me cuido mantengo las distancias pero sigo teniendo los mismos problemas que tenía antes ya estoy aprendiendo a vivir con el COVID-19 por ejemplo lo vemos en Costa Rica el presidente Alvarado en mayo de este año tuvo un repunte muy alto en su popularidad dado la novedad del COVID-19 hoy la gente parece haber recordado los distintos problemas económicos que tenía y la popularidad del presidente está en números negativos según la encuesta casualmente el 80% de los nicaragüenses dicen que usan mascarillas más de un 60% describe el tipo de medidas de prevención que tiene pero el 38% dice que conoce personas que han sido contagiadas y cuando le preguntan sobre su evaluación de cómo el gobierno ha manejado la pandemia igual que en la encuesta anterior casi la mitad de la población 49% tiene una opinión mala o muy mala sobre el manejo del gobierno ¿hay una factura política al gobierno de Ortega y Murillo por la manera en cómo ha manejado esta crisis de salud? definitivamente hay una factura y muy grande se observa un descontento popular con respecto a la manera que se trató el tema y eso ya lo vimos en mayo pasado y conforme pasan los meses ese descontento está siendo cada vez más presente y la gente justifica de una mejor forma las distintas no acciones que ha tomado el presidente Ortega incluso en algunos de los casos dicen es igual que Trump quiere negar la existencia de un virus que está allá afuera y está afectando en la encuesta de mayo el 14% también hablaba del gobierno de Ortega como un problema nacional el 8% hablaba de la falta de libertad de expresión pero ahora algunos nuevos problemas que son descritos por la población el 17% habla de la corrupción del gobierno en un momento en que el gobierno Nicaragua quiere imponer de una manera abierta taxativa una censura a los ciudadanos y a los medios de comunicación cómo se interpreta este dato la población está sintiendo y cuando conversamos exactamente de qué es corrupción para poder entender lo que la gente nos está diciendo no es únicamente el querer robar o utilizar indebidamente los recursos del Estado a nivel monetario sino es las distintas acciones que toman por ejemplo el sacar la policía a vigilar o a una o a otra persona el tratar de poner lo que se llama las famosas leyes mordaza hubo distintas acciones que ponen presión a uno u otro grupo de oposición son acciones que la población ve a nivel general como corrupción y definitivamente hoy son un problema y más que todo citadas por aquellas personas que no simpatizan con el partido sandinista cuando la pregunta del problema nacional se traslada a la familia y al hogar las respuestas se concentran primordialmente en el tema económico 28% dice el alto costo de la vida 21% dice la falta de trabajo de un miembro del hogar pero hay también un 22% que habla del incremento del crimen y la violencia esas respuestas de la familia son generales o excluyen a los partidarios del régimen o también afectan a los partidarios del FSLL no definitivamente el ser simpatizante sandinista no le exime de tener problemas económicos no le exime de hacer frente a un costo de la vida que perciben cada día más elevado y es interesante también como las mujeres consideran en mayor medida que el alto costo de la vida les está afectando directamente su vida a nivel familiar junto con la inseguridad eso entonces a nivel de hogar el problema económico es el principal el manejo de las finanzas familiares para poder hacer frente al día a día el otro dato que resalta en esta encuesta como un nuevo fenómeno en Nicaragua es un incremento considerable en la opinión de personas que consideran que ha incrementado la delincuencia la violencia y los asaltos en los últimos meses incluso la gente tiene su interpretación sobre por qué están ocurriendo estos hechos a quién responsabilizan por el incremento de la delincuencia se está responsabilizando directamente al gobierno se perciben en esos momentos casi cuatro de cada cinco ciudadanos consideran que la delincuencia está aumentando en estos últimos veces incluso nuevamente aquí volvemos a ver la polarización que comentábamos antes cuatro de cada cinco dicen que la delincuencia va aumentando un 20% aproximadamente dice no más bien está disminuyendo y está siendo tratada de la manera correcta los que tienden a opinar de esta última forma son simpatizantes en la gran mayoría de los casos del partido oficial hay alguna expectativa en la población en base a las preguntas que hicieron ustedes de que esta situación pueda mejorar el resto de este año o el próximo año que sería el último año de gobierno de Daniel Ortega o la situación económica se empilolaría cree la gente que el gobierno de Ortega puede resolver estos problemas aquí la gente está haciendo una diferencia y considera que la situación económica para los próximos meses y el principio del 2021 puede cambiar para mejorar pero más que todo este incremento en las finanzas familiares es más que todo debido a que la pandemia puede disminuir en su dificultad y no ligada a acciones que pueda tomar el presidente Ortega de hecho como exponíamos hace un minuto el mandatario se percibe está haciendo una muy mala labor en el área de controles sanitarios para prevenir el COVID si todo sale bien de acuerdo a lo que piensa la población con la salida del COVID nuevamente no por las labores de gobierno puede que la economía empiece a mejorar el 67% de la población y esto es muy parecido a la encuesta anterior de mayo dice que el país va por el rumbo equivocado pero hay un 24% que dice que va por el rumbo correcto las personas que tienen esa opinión que Nicaragua está bien y que va por buen camino ese sería un indicador del apoyo que tiene el régimen de Ortega es decir una de cada cuatro personas hay en estos momentos exactamente una polarización muy fuerte entre los simpatizantes de Ortega y un grupo de oposición en estos momentos aproximadamente una cuarta parte de la gente respalda las acciones del presidente y es muy consistente cuando estos le califican muy bien o bien hablan de las acciones que se están tomando en contra del COVID hablan de distintos problemas no relacionados con corrupción de gobierno consideran que ciertas medidas son necesarias para el bienestar de la gente no obstante pueden atentar o no contra un sistema democrático este es un grupo de sandinismo aproximadamente una cuarta parte de la población que está muy bien definida con respecto al apoyo que se le brinda al partido oficial en el 75% restante lo interesante es que en estos momentos si hay aproximadamente un 30 40% de personas que están en contra y les gustaría encontrar un partido de oposición una alianza pero también hay un 25% que se encuentre indeciso o sea que que los candidatos que están en oposición o los nombres que se oyen no necesariamente les están atrayendo saben que definitivamente no les gusta el partido oficial eso ya ellos lo tienen claro pero no están viendo en las opciones que se les presentan algo que les atraiga esto generalmente y lo hemos visto en Nicaragua en otras ocasiones así como en otros países tiende a ser aquel que se queda en la casa sin ir a votar a diferencia de la encuesta que hicieron en mayo en esta no se presenta datos específicos sobre cuál es el nivel de simpatía partidaria que tiene el FSLL en comparación con otros partidos políticos o con los nuevos movimientos cívicos como por ejemplo la unidad nacional la alianza cívica o la coalición nacional ¿hay algún cambio en la tendencia que se venía apreciando desde inicio de año o desde mayo reciente? Lo que se observa es un sandinismo que viene poco a poco disminuyendo más relativamente siempre sobre el 20% de seguidores con una oposición clara del resto de la población algo importante notar es que ese resto de la población que hoy no apoya al partido sandinista no toda sabe por quién votar o las opciones está en busca de alguna opción que les satisfaga este es aproximadamente un 50% de lo que es el voto en estos momentos estas personas son las que tienden a quedarse en sus hogares cuando llega la elección y no se les presentó una u otra opción que les agradeciera eso se ha visto en Nicaragua en otras elecciones y al mismo tiempo se ha visto también en otros países ¿qué hace falta en estos momentos? Ortega muy sólido las coaliciones que se han estado tratando de armar todavía no han logrado permear a toda la población con respecto a las ideas u opciones que están ofreciendo otra cosa que llama la atención es que para casi el 70% de la población es importante que en Nicaragua se celebren elecciones libres para enfrentar esta crisis nacional sin embargo en comparación al mes a mayo hace cuatro meses disminuye aproximadamente en 10 puntos el porcentaje de personas que hoy estarían dispuestos a votar aunque se mantiene la desconfianza en el Consejo Supremo Electoral es decir si no hay reformas electorales y al día de hoy pareciera en Nicaragua que no existe claridad o una expectativa de que esto vaya a ser posible esta tendencia de menos participación puede afianzarse así es en estos momentos hay duda en el sistema hay duda en la validez de todo el proceso y ese ese temor esa inconsistencia de unas elecciones honestas están más que todo presentes en la gente que no simpatiza con el partido sandinista y por lo tanto la ausencia de voto o de participación en las urnas tendría a ser más posible en aquellos que habrían votado en contra del partido oficial en estos momentos eso es lo que dice Luis Howe gerente general de CID Gallup continuamos con Alfonso Hernández de Conexión Nica USA y el decálogo de la diáspora nicaragüense El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses Más de 800.000 nicaragüenses se encuentran dispersos en Estados Unidos Costa Rica España Panamá Canadá y muchos otros países representando el 12% de nuestra población pero mantienen un vínculo estrecho con sus familias y cada año envían más de 1.700 millones de dólares en remesas los nicaragüenses de la diáspora también están demandando participación política para definir el rumbo del país empezando porque se ejerza el derecho constitucional al voto en el exterior tres organizaciones que agrupan a los nicaragüenses de la diáspora en Estados Unidos América Latina y Europa suscribieron recientemente un acuerdo para apoyar a la resistencia cívica en Nicaragua y para ejercer desde afuera mayor presión diplomática y política contra el régimen de Ortega Elmer Rivas conversó con Alfonso Hernández miembro de la organización NICAS en Boston que forma parte de Conexión Nica USA y nos cuenta la historia del decálogo de la diáspora Gracias Alfonso Hernández por esta entrevista En las últimas semanas los nicaragüenses organizados en el exterior firmaron un acuerdo para trazar una ruta que defina una agenda común de toda la diáspora en relación con la vida política de Nicaragua ¿En qué consiste y qué organizaciones están involucradas? Últimamente hemos trabajado en unos acuerdos de alianza tanto con SOS Nicaragua Europa como nicaragüenses en el exilio para juntar nuestros potenciales nuestros esfuerzos ¿verdad? para que tengamos una mejor capacidad de gestión efectividad en cuanto a la denuncia internacional en cuanto a la incidencia en cuanto a las actividades en cuanto al flujo de información entre América y Europa y viceversa estamos trabajando por crear un modelo de trabajo muy colaborativo para la diáspora en el extranjero nosotros la diáspora desde el tiempo que venimos acá al extranjero pues nosotros hemos sido víctimas de todos los abusos desde los gobiernos anteriores el régimen de los 80 ahora el régimen de nuevo nos han expulsado al exilio nos han hecho sufrir a comenzar la vida desde cero comenzar a cruzar los ríos simplemente con la ropa y hemos tenido que inventarnos aquí en el extranjero pero hay muchas cosas que no están resueltas para nosotros y el hecho de que nuestros derechos ciudadanos siempre han sido olvidados por todos los gobiernos pues nos han tratado todas las veces como ciudadanos de segunda categoría ahora estamos decididos a luchar por ellos estamos poniendo nuestra cuota de lucha por la libertad de Nicaragua las organizaciones conexión NICA USA SOS Nicaragua Europa y nicaragüenses en el exilio suscribieron un decálogo que resume 10 demandas de los nicas en el exterior ¿cuáles son las principales demandas? si demandamos el voto en el exterior para todos los ciudadanos nicaragüenses sin exclusión ni limitación alguna demandamos la eliminación de aquellos obstáculos constitucionales que impiden nuestra participación plena en las grandes decisiones de la nación reclamamos nuestro derecho a elegir y ser elegidos a cargo de elección popular en todos los niveles expresamos que para poder realizar elecciones es imprescindible contar con garantías sobre un proceso electoral transparente respetuoso de la voluntad popular y ratificado por instancias internacionales por supuesto además de la libertad de todos los presos políticos la restitución de nuestra plena libertad ciudadana y el desmantelamiento de los grupos paramilitares exigimos que los candidatos a cargo de elección popular surjan de elecciones primarias en las cuales el candidato ganador obtenga aprobación y legitimidad de la mayoría de los nicaragüenses en caso de realizar selecciones primarias transparentes exigimos participar en el proceso de selección de los candidatos a presidente vicepresidente y diputados nacionales queremos incidir en las decisiones presentes sobre Nicaragua y por esa razón reclamamos la representación de la diáspora y los exiliados en los espacios de participación política de la oposición en Nicaragua exigimos espacios de participación en la elaboración de los futuros planes de gobierno nación así como ser tomados en cuenta en la elaboración de un futuro contrato social para la nación exigimos que las autoridades de gobierno y jefes de poderes de estado sean elegidos entre ciudadanos con méritos capacidades y sin pasados cuestionables en base a su honorabilidad probidad y honestidad y por último exigimos participación en las decisiones sobre la selección de autoridades de gobiernos y poderes del estado esos 10 puntos fundamentales que le llamamos el decálogo pues resume a las principales demandas de los nicaragüenses en el exterior y en el exilio y de estos puntos ¿cuál es el más importante en este momento? el más importante en este momento es el que reconozcan por ejemplo en las reformas electorales que recientemente han hecho exigimos definitivamente el derecho al voto de los nicaragüenses en el exterior y el pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales se refiere a la propuesta que presentó el grupo promotor de reformas electorales y que fue consensuado por la coalición nacional si me refiero a ese allí solo se menciona el derecho de los nicaragüenses al voto en el exterior pero es más que eso lo que demandamos demandamos el pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales de tal manera que así como se trata al nicaragüense en territorio natal así también se respeten nuestros derechos iguales a cualquier nicaragüense que resida en el exterior simplemente estamos demandando no algo que sea especial para nosotros simplemente que nos traten como nicaragüenses con todos nuestros derechos constitucionales ustedes han discutido esa agenda con organizaciones o actores políticos de la oposición en nicaragua hemos tenido reuniones con alianza cívica hemos tenido reunión con la unab a los líderes de la unab hemos tenido reunión con el movimiento campesino y si definitivamente que le hemos compartido nuestro decálogo y este es esta bandera de lucha pues la vamos a llevar hasta el final queremos contribuir una Nicaragua diferente en donde todos los nicaragüenses tengamos el derecho a ejercer todos nuestros plenos derechos constitucionales pues no esperamos que sea diferente esperamos de que que un nuevo gobierno nos trate como ciudadanos nicaragüenses porque los anteriores no nos han tratado y es más dice acá en la constitución en el artículo 48 en el capítulo 2 del derecho político es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política económica y social del país existe sinergia colaboración o contradicciones en la lucha cívica entre la diáspora nicaragüense y los grupos opositores cívicos y políticos en el país nosotros somos un espejo de lo que sucede en Nicaragua ¿verdad? hay acá gente con ideología como las que hay en Nicaragua gente que apoya un partido otro partido por ejemplo acá hay grupos que tienen una propuesta más fuerte ¿verdad? quizás más radical con cómo resolver la crisis otros menos otros que creen en elecciones y hay una diversidad ¿verdad? y es así como sucede en Nicaragua pedirle a la diáspora homogeneidad es pedirle a los nicaragüenses ahí en Centroamérica homogeneidad y eso ambos lados del charco no la podemos proveer y eso es lo que es lindo debemos de ser así diferentes porque cuando somos diferentes podemos generar ideas podemos generar el desarrollo el desarrollo no sucede sin diferencias tiene que haber diferencias pero hay que manejar la verdad no convertirnos en enemigos porque pensemos diferente y eso es lo que ha hecho el régimen de Daniel Ortega y esa cultura la tenemos que cambiar Alfonso Alfonso pero alguna gente los critica a ustedes y dice ¿cómo pueden los nicas que tienen años de vivir en Estados Unidos en Nueva York en Boston en Miami en Los Ángeles o en Europa ponerse a cuestionar y a pontificar sobre la oposición en Nicaragua cuando no están viviendo bajo el estado policial y la represión si el hecho de que nosotros no estemos en Nicaragua no significa que nosotros no podemos opinar y proveer opciones y soluciones y puntos de vista de cómo se debería resolver la crisis el hecho de que alguien lo persiga no significa que para que yo tenga derecho a mí también me deben de matar me deben de torturar es que mi nacionalidad nicaragüense me da el derecho de pelear por mi país esté en Martes Júpiter o Japón nosotros en el extranjero por ejemplo aquí en Estados Unidos vivimos en un país democrático y tenemos nuestro trabajo y tenemos una vida decente hemos hecho carrera nos pudiéramos olvidar de Nicaragua y decir quitemos ese dolor de cabeza y vivamos normalmente nuestra vida y no nos compliquemos pero no han pasado en algunos 40, 30, 20, 10 años viviendo en el extranjero y Nicaragua sigue viviendo viviendo en nosotros como que si fue ayer que partimos de Nicaragua heridos y llorando viendo hacia atrás y sin miedo a convertirnos en una estatua de sal nos trajimos esa patria en nuestro corazón y es por eso de que nosotros estamos en esta lucha comprometidos ese estallido de abril la diáspora mantuvo una buena parte de esa lucha de aquí de Boston de Texas de Washington de California de Florida de Maryland de Pennsylvania de todos esos lugares los nicaragüenses contribuimos con esa lucha en Nicaragua hoy que vienen tantos exiliados acá a Estados Unidos huyendo de la persecución nos toca a la diáspora sacarlos de las cárceles de inmigración Elmer mientras vos y yo estamos platicando acá ahorita en las cárceles de inmigración hay una gran cantidad de gente desesperanzada que cuando mira escucha esta inconsistencia de la oposición en Nicaragua se afligen y se decepcionan y se desaniman porque se ven ellos enclaustrados se ven sin esperanza y que un juez les dice que tienen que pagar 7.500 dólares por una fianza 15.000 dólares por una fianza 20.000 dólares por una fianza ¿Quién saca a estos muchachos de la cárcel? Somos nosotros la diáspora haciendo lo que no puede hacer nadie desde Nicaragua lo hacemos nosotros acá somos la diáspora somos la diáspora los que hemos dado una gran cuota de nuestro corazón de nuestros recursos económicos de nuestro tiempo de nuestra dedicación para esta lucha ¿Quiénes son los que hacen foros acá para denunciar al reymen en las universidades? sea en Boston College sea en Harvard University sea en la universidad de Texas sea en la universidad de Washington University en la universidad de la Florida somos nosotros ¿Quiénes somos los que vamos a tocar las puertas de los congresistas? Somos nosotros ¿Quiénes son los que van a cabildear al congreso? Somos nosotros ¿Quiénes van al departamento de estado? Somos nosotros a propósito de la solidaridad que menciona el gobierno de Ortega está legislando para imponer una ley de supuesto agentes extranjeros que criminalizará por ejemplo acciones de solidaridad como la que ustedes promueven en favor de asistencia cívica y humanitaria en el interior de Nicaragua y que el gobierno califica de injerencia ¿Cómo afectará esto el apoyo que proviene de los nicas en el exterior y la lucha cívica? Definitivamente que va a afectar de alguna de alguna medida a lo mejor hasta va a afectar el flujo de remesas a Nicaragua que la gente va a tener temor y también va a afectar la economía esto le va a afectar esto le puede ser una espada de dos filos para él pero una cosa tiene que tener saber Daniel Ortega cuando venimos a Estados Unidos nosotros venimos desnudos literalmente como una raíz sin tierra aquí y de la nada surgimos como el ave fénix y nos reinventamos nos reinventamos de la nada nosotros echamos ramas echamos hojas y echamos flores y dimos renuevos de la misma manera nuestra determinación nicaragüense nos va a hacer a reinventarnos para sobrepasar cualquier limitante que nos quiera evitar la liberación de Nicaragua ¿Pueden las organizaciones nicas en el exterior ejercer algún tipo de presión o influencia que genere más presión internacional contra el régimen de Daniel Ortega? Sí, es por eso que hemos creado esta alianza para que nuestro trabajo de denuncia y de incidencia sea más efectivo para que el lenguaje que se maneje en Europa sea el mismo lenguaje que se maneje acá en América y viceversa al otro lado del Atlántico estamos creando agendas de trabajo bien comprometidas bien diseñadas y bien pensadas para nuestro trabajo de incidencia y denuncia internacional también con esta ley draconiana ¿verdad? sobre los agentes extranjeros yo insto a la diáspora donde quiera que estemos en Europa o aquí en América que nos organicemos y creemos una iniciativa para que nosotros vayamos al Congreso al Departamento de Estado al Senado a Washington y solicitemos al gobierno de Estados Unidos y allá en Europa nuestros hermanos de SOS en Nicaragua Europa solicitemos que sancionen a todos aquellos involucrados en la creación en la suscripción de esta ley draconiana que estamos hablando sobre los agentes extranjeros en Estados Unidos hay una gran polarización electoral en este momento que también divide a los nicas entre los partidarios de Donald Trump y Joe Biden afecta esta división la solidaridad y las relaciones con las organizaciones en Nicaragua yo creo que en sí la cohesión de la diáspora ahorita porque estamos en tema electoral pero una vez terminen estas elecciones nosotros los nicaragüenses volvemos al redil porque es que hemos vivido en este país de democracia y eso siempre ha sucedido que cuando vienen las elecciones los nicas uno coge para acá y otro coge para allá pero después de que pasan las elecciones nosotros volvemos a ser los mismos nicas porque hemos crecido en un país democrático y no nos vamos a volver enemigos simplemente porque uno es republicano y uno es demócrata en conexión Nica USA tenemos diferencias de preferentismo con los candidatos pero nosotros aquí está en conexión hay unos que pueden ir con Donald Trump y hay otros que no pero ahorita estamos enfocados en Nicaragua y si platicamos de esos asuntos de la política nacional estadounidense pero cuando estamos hablando de Nicaragua es Nicaragua y nos concentramos en que tenemos que acabar con esta dictadura entonces esto de la polarización ahorita es temporal una vez que termine en noviembre las elecciones lo único volvemos al redil y volvemos a juntarnos para luchar juntos contra esta dictadura en 2017 el presidente Donald Trump ordenó eliminar el programa de estatus de protección temporal conocido como TPS que permite que unos 400.000 migrantes provenientes de El Salvador Nicaragua Sudán y Haití puedan permanecer de manera legal en Estados Unidos la decisión de Trump fue bloqueada en 2018 por un tribunal de California pero a mediados de septiembre de este año un tribunal de apelaciones falló a favor de Trump poniendo en riesgo de deportación a varios miles de migrantes nicaragüenses nuestra colega Cindy Regidor conversó con Damaris Rostrán activista nicaragüense y director de liderazgo comunitario de CASA organización que apoya a comunidades de migrantes en Estados Unidos y nos cuenta la historia Gracias Damaris por esta entrevista con la decisión del tribunal de apelaciones del noveto distrito que falló a favor de la decisión del presidente Donald Trump de eliminar el TPS para migrantes de diferentes países incluido Nicaragua no hay vuelta atrás serán entonces deportados los nicaragüenses que están actualmente bajo esta figura legal hay algo que todavía se puede hacer y estamos trabajando en eso la ley nos confiere 45 días para hacer una apelación verdad lo ideal sería que pudiéramos hacer esa apelación las organizaciones que trabajamos en pro de los derechos de inmigrantes en Estados Unidos vamos a hacer eso el peor de los escenarios es que en marzo se comiencen a deportar gente pero eso sería el peor de los escenarios estamos esperando que no porque lamentablemente tres jueces fueron los únicos que votaron y de eso votaron dos en contra o a favor del presidente y en contra de nosotros el noveno distrito tiene más de 20 jueces pero pues estamos apelando que realmente se revise el caso con un mayor número de jueces para que haya una mayor perspectiva de poder mantener por lo menos la gente con el TPS nuestro gol es tener un camino hacia algo permanente como una residencia y eventualmente una ciudadanía ¿en qué momento presentarían esta apelación y a partir de ese momento cuándo tendrían una respuesta? bueno estamos en los 45 días pero sí las organizaciones involucradas en eso estamos trabajando con nuestros departamentos legales eventualmente vamos a usar el tiempo que necesitamos porque queremos tener todas las herramientas juntas para que darle más elementos de juicio a los jueces que puedan tener información coherente y la realidad de lo que pueda pasar si se hace esta locura de deportación masiva que se está pretendiendo hacer Damaris ¿y cuántos son los nicaragüenses que podrían verse afectados si no se lograra revertir esta decisión? ¿dónde viven estos nicas que tienen el TPS? ¿en qué ciudad de Estados Unidos? ¿qué tipo de familias son y desde hace cuánto tiempo llegaron? el TPS de los nicaragüenses fue a raíz del huracán Mitch que se vino una oleada de nicaragüenses por la situación de ese momento entraron en el paquete de otros países como El Salvador y Honduras también ¿verdad? ahora estamos hablando de un promedio de más o menos 2.500 tepesianos nicaragüenses más su familia probablemente tenga uno o dos hijos cada familia donde viven viven en distintas partes típicamente los nicaragüenses vivimos en el área urbana de algunos estados como California por ejemplo en Los Ángeles San Francisco en Nueva York en Miami en la Florida es más o menos donde está la comunidad nicaragüense ¿importa el resultado de esta elección presidencial de noviembre en esta lucha por mantener el TPS para los nicas en Estados Unidos? Definitivo siempre las elecciones presidenciales en Estados Unidos están de alguna manera teniendo el contexto de la situación de los inmigrantes ¿verdad? nosotros esperamos que la apelación se dé y que después pueda haber un pase hay ya algunas propuestas de ley en la Cámara de Representantes que ya pasaron en estas elecciones también se están eligiendo senadores eso significa que en este momento la mayoría republicana no ha pasado a la discusión la ley aunque ya pasó en la Cámara de Representantes no ha pasado en el Congreso y eso es básicamente porque la mayoría republicana no considera que se tenga que pasar a discusión ¿verdad? consideramos que si el Congreso se cambia y hay una mayoría demócrata podría ser que logremos empujar para que entonces esa ley que ya está aprobada en la Cámara de Representantes pase a discusión al Senado tengamos la mayoría y entonces se convierte en una ley y eso sería lo más idóneo que nos puede pasar ¿de qué ley estamos hablando? hay uno de los senadores de Maryland el senador Van Holl introdujo una ley que se llama el Security Act como un acto de seguridad que es exclusivamente garantizar que estas personas que tienen TPS que no solo somos nicaragüenses también en su mayoría en Centroamérica son salvadoreños un buen grupo de hondureños en este momento los cuatro países que se andan viendo afectados son El Salvador Nicaragua Honduras y Nepal pero si tenemos un otro número de países como Haití por ejemplo que tienen TPS también y que esa ley les permitiría el camino a una residencia y eventualmente hacia una ciudadanía entonces sí definitivo definitivo que sí tiene que ver mucho las elecciones más que por el candidato presidencial que llegue al poder sea el presidente Trump que se reelija o sea el candidato Biden demócrata es más que todo por la composición en el Congreso y en el Senado sí sí definitivo porque la verdad es que pues las leyes son hechas por congresistas y senadores ¿verdad? y esa ley ya está ahí el proyecto de ley solo tenemos entonces que empujar un poco y asegurarnos que el Congreso que los 100 congresistas puedan tener la mayoría de votos a favor de nosotros y entonces pasarlo el presidente realmente le va a tocar o vetarla o firmarla quien sea quien se elija de los presidentes ¿habrá algún cambio si hay algún al cambio presidente? pues no sabemos porque a menos de que o el presidente que esté o el presidente entrante quiera hacer una propuesta de ley pero no la en la realidad no tendría lógica que haga solo por tepecianos sino que tendría que ser una una ley integral para resolver la situación migratoria de millones de gentes aquí en Estados Unidos como usted como usted lo ha dicho no estamos hablando únicamente de 2.500 nicaragüenses está en riesgo el TPS de cientos de miles de ciudadanos solo de El Salvador si no me equivoco son 150.000 ciudadanos que están bajo la figura de TPS que podrían ser deportados entonces ¿qué repercusiones tendría el fin del TPS y la deportación masiva de estos ciudadanos centroamericanos a la región centroamericana y qué consecuencias habría también dentro de Estados Unidos en las ciudades en donde actualmente viven y trabajan mira en total estamos hablando en este en este paquete que se discutió que fue la decisión Ramos que se discutió en el en el circuito 9 en California estos cuatro países incluyen 300.000 tepecianos la mayoría salvadoreños hondureños nepalenses y nicaragüenses para la región sería imagínate un gran impacto yo honestamente no creo que el número de nicaragüenses que son 2.500 no creo que la economía de nuestro país esté lista para para recibir esta masa de gente que iría allá y no creo que la economía de El Salvador por ejemplo que son en su mayoría son pues casi 200.000 salvadoreños y no no solo estás hablando de ese número ese es el número 300.000 es el número pero estás hablando de aproximadamente 270.000 ciudadanos estadounidenses o sea niños que han nacido de padres tepecianos son ciudadanos nacidos en este país son ciudadanos estadounidenses que de alguna u otra manera se deberían forzados a irse ¿no? porque estás hablando que son jóvenes adolescentes en el promedio de 16 máximo 18 años son adolescentes todavía son dependen de sus padres y pues estarías indirectamente deportando contradictoriamente ciudadanos estadounidenses también ¿cuál es el sentimiento dentro de la comunidad nicaragüense y esta población en particular que se ha acogido bajo el TPS en este momento en que se está discutiendo básicamente el futuro de sus vidas? En Estados Unidos ahorita tenemos un lema que decimos sal a votar como que de eso dependiera tu vida eso está directamente relacionado con con muchas algunas muchas cosas que están en la palestra ¿verdad? de lo que se puede avecinar si cambia o no cambia el presidente pero realmente salir a votar para los ciudadanos es un poco como eso que de nuestro voto va a depender que se pueda decidir que estas 300 mil personas que son familias ¿no? que han crecido aquí porque tienen 20 25 años de estar aquí o sea ya probablemente no tienen raíces aparte pues el sentimiento de uno de venir siempre ¿verdad? a vivir fuera de su país pero pues no tienen una vida estamos hablando de personas que han comprado casas que han hecho negocios que han creado a sus hijos aquí que probablemente sus hijos no conozcan ni siquiera del origen de sus padres en términos de ir y conocer los espacios o los países de donde viene su papá es muy fuerte es muy fuerte es muy frustrante es contradictorio inclusive sobre la base de las libertades en que fue creada este país ¿no? esta gran nación pues que nos ha acogido a muchos de nosotros pero pero es muy es muy doloroso triste frustrante ¿qué le queda a la comunidad? seguir trabajando organizada organizarse fortalecerse en las áreas donde están con diferentes organizaciones comunitarias que sí existen aquí en Estados Unidos pro inmigrantes para realmente poder hacer frente a esto y lo que te decía el lema ahora es sal a votar como de eso dependiera tu vida pues realmente de eso depende de nuestro voto seguramente va a depender muchas de esas familias con TPS ¿no? que se queden aquí que persigan sus sueños y que y que mantengan la estabilidad y la unidad familiar gracias Damaris por la entrevista vamos ahora a conversar con Carolina Cedil es una nicaragüense que vive en Estados Unidos y que se encuentra acogida bajo el TPS estatus de protección temporal gracias Carolina cuéntenos de qué parte de Nicaragua es hace cuánto salió de Nicaragua por qué motivo y dónde vive actualmente soy de Managua tengo 22 años de haber llegado a los Estados Unidos no he regresado a Nicaragua desde ese tiempo llegué a Los Ángeles inicialmente no llegué a quedarme pero en eso acababa de salir de la universidad y en eso vino el huracán Mitch y sin trabajo entonces en eso salió el TPS me acogí al TPS y hasta el día de hoy aquí estoy ahora vivo en Arizona ¿tiene familia? sí 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 tengo familia bueno mi hijo para comenzar que es nacido aquí y pues el resto de mi familia está aquí en los Estados Unidos también ¿y cómo le tomó a usted la noticia de la decisión del Tribunal de Apelaciones hace unas semanas sobre la posible cancelación del TPS bajo el cual usted está acogida? pues realmente después de tantos años de estar en el hilo esperando si lo cancelan o no lo que hemos decidido mucho es informarnos más del tema y saber de qué se trata entonces yo personalmente sí tengo tal vez un poco de preocupación de qué es el siguiente paso pero no estoy alarmada en cuanto voy a salir corriendo entiendo hasta ahorita y en lo que me he involucrado es que todavía está pendiente en corte una demanda mientras esa demanda esté pendiente en corte si no hay una respuesta el TPS para creo son 90 días antes de enero que es que se vence el TPS lo van a tener que renovar de nuevo porque no hay una respuesta ahora si hay una respuesta y la cancelan de todas maneras hay 120 días donde todavía se puede llegar a otra corte de apelación mayor entonces ¿qué pasa? esto es un pleito que va a continuar no me siento alarmada en cuanto a que voy a salir corriendo con mis cosas o vender mi casa porque compré casa aquí hice mi vida aquí buscar qué hacer con mi hijo no estoy alarmada en ese sentido sino qué sigue después o que me voy a quedar en el limbo sin permiso de trabajo la gente está pensando en moverse de estado mientras esto pasa porque ya te tienen registrado ya saben dónde vivís entonces la gente se imagina que vino una deportación inmediata y realmente pues esperemos no puede ser así pues no pueden sacar millones de tepecianos de la noche a la mañana tiene que haber un proceso y yo espero que algo pase en el futuro qué implicaría para usted una deportación del país en el cual ha vivido por 22 años ni siquiera me puedo hacer una idea que por ejemplo qué voy a hacer yo en Nicaragua si nunca nunca trabajé en Nicaragua por decirte algo voy a empezar de cero no tengo nada en Nicaragua mi casa la compré aquí no en Nicaragua es decir la situación en la que está Nicaragua sociopolítica económica humanitaria es terrible o sea no hay una situación para llegar a tu país si la hubiera honestamente mi mayor deseo por todos estos años ha sido regresar a Nicaragua pero el país nunca ha ofrecido las condiciones y este momento no lo es para comenzar luego mi hijo mi hijo ha vivido aquí o sea nació aquí su vida está aquí llegar a Nicaragua a hacer qué a dónde empezar de nuevo para él sería muy muy difícil ¿Usted qué opina de las elecciones presidenciales que se avecinan considera que tendrían algún impacto los resultados en lo que pasaría con el TPS? Sí siempre las elecciones van a tener impacto en las decisiones migratorias dependiendo de quienes queden las mayorías que queden en el Congreso dependiendo obviamente de la posición del presidente que quede electo sin embargo no es determinante nosotros tenemos 20 años aquí estuvimos bajo los demócratas estuvimos bajo la Obama y en ningún momento se hizo nada para regularizar a los TPSianos entonces no es tanto una cuestión de si es republicano si es demócrata sino cómo van a quedar divididos los poderes para que alguien tenga la fuerza alguien que sí esté interesado en apoyar a los inmigrantes tenga la mayoría para aprobar una ley de estatus permanente de residencia para el DACA incluso y el TPS ¿qué le diría usted a las autoridades estadounidenses que tienen el poder de decisión para terminar con este programa o bien para lograr proveerles a ustedes de una residencia permanente aquí la realidad es que tendrían que ser ellos coherentes con la política exterior por ejemplo saber que la situación política de Nicaragua y de otros países como Venezuela por ejemplo no está en condiciones de recibir a gente porque a sus ciudadanos porque los persiguen de todas maneras y no les dan las condiciones entonces si por un lado están llamando a Ortega dictador y están llamando a Maduro dictador y saben la situación y el mismo Mike Pompeo está diciendo Ortega es un dictador entonces que el otro lado los que aprueban ese tipo de leyes migratorias sean congruentes con esa política que ellos tienen y que tomen en cuenta de qué es lo que está pasando para aprobar o negar un TPS por ejemplo como ahorita que se los negaron a los venezolanos sabiendo o sea el mundo entero sabe sin embargo vienen los jueces o viene el Congreso y ellos no aprueban un TPS para gente que está grita está muriéndose en su país entonces que sean congruentes con las políticas que tienen externas con las situaciones de los países y no es una cuestión nada más política sino humanitaria personalmente ¿cómo ha sido para usted como migrante vivir en una situación de incertidumbre en cuanto a los el papeleo migratorio que le permite estar en un país en el que ha residido prácticamente toda su vida o la mayor parte de su vida? Al principio difícil porque vivís con el temor de qué va a ser ahora si no lo renuevan este año qué voy a hacer si no lo renuevan para dónde voy qué hago con mi hijo por otro lado los niños van creciendo y van viendo tu situación y tienes que irles explicando porque no sabes qué pasa entonces también hubo un tiempo en que para mi hijo fue como medio traumático estar esperando cada año cada renovación y él les decía a sus amigos ¿verdad? no sé qué va a pasar conmigo no sé qué va a pasar con mi mamá si ella la deportan entonces yo tengo que ir con ella o yo me tengo que quedar aquí no sé dónde porque yo no voy a ir a Nicaragua entonces al final te desestabiliza emocionalmente por momentos porque no sabes tu futuro o sea no puedes planear a largo plazo y esa es una parte dura sin embargo yo decidí quitarme el miedo y planear a largo plazo y gracias a Dios pues logré comprar mi casa no sé qué va a pasar pero pues no puedo detenerme por el miedo sin embargo es muy difícil sobre todo para familias que tienen poca información yo he sido como digo beneficiada por tener gente que me informe que me ayude que me explique que yo pueda entender sin información todavía te asusta mucho más esta situación y ahora los dejamos con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Sampié además de revivir la cadena perpetua para supuestos crímenes de odio e inventar la figura del agente extranjero la dictadura ahora quiere regular el discurso en redes sociales con una ley del ciberdelito vaya que ironía porque los primeros en cometer ciberdelitos son los dictadores y sus secuaces por ejemplo el artículo 30 ordena de 2 a 4 años de prisión para quien usando las tecnologías de la información y la comunicación publique o difunda información falsa y o tergiversada que produzca alarma temor zozobra en la población o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia o sea que la compañera Rosario va a acumular varias cadenas perpetuas y eso solo en una semana de monólogos hablamos también de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos que no actúa con justicia y equidad con Nicaragua recogiendo esa información de ONG y de medios de comunicación ellos esos personajes vinculados al fallido golpe de estado de 2018 cuando ni pudieron y hoy en el 2020 podemos decir con orgullo patrio ni podrán y no podemos dejar pasar por alto el trabajo de los troll centers de la dictadura que producen y difunden por las redes cosas como esta los que vendieron la patria y promovieron sanciones ahora de saco y corbata sueñan ganar elecciones porque nos conviene yo voto en la dos ahí tienen información falsa tergiversada y de remate mal cantada viva Daniel viva Rosario y por supuesto no podemos olvidar uno de los ciberdelitos más atroces de la dictadura el canal de youtube de Carlos Emilio López quieren inundarnos de miedo con sus falsas noticias con sus noticias mentirosas que dicen malintencionadamente que hay miles de casos de coronavirus en Nicaragua no se que es peor que lo haya hecho siguiendo órdenes o por iniciativa propia en Nicaragua en los últimos años hemos venido construyendo un modelo integral para enfrentar la violencia que sufren las mujeres y la niñez uy Carlos Emilio algún día te voy a presentar a una mujer que se llama Soyla América Narváez que te va a contar algo que le pasó cuando era niña parece que no lo sabes en fin la dictadura puede promulgar todos los mamarrachos legales que quiera pero al final cuando se vayan se los llevan con ellos la policía nacional se ha tomado a pecho el mandato de ser protagonistas de la economía creativa y además de vender elotes ofrecen un servicio involuntario de escoltas ya son varios días creo que como hoy serían ya el noveno día de un hostigamiento permanente 24 horas de la policía nos ha seguido desde el lugar que teníamos de descanso en Managua realmente están asediando a los expresos políticos y a los activistas azul y blanco a lo largo y ancho de todo el país las tácticas intimidatorias no están funcionando pero los azules sí están cumpliendo sus objetivos en otros menesteres están recaudando más dinero que la DGI con sus oportunos quiebres al crimen organizado este viernes la policía recuperó casi un millón y medio de dólares cerca de León para que no se diga que solo encuentran billetes y nunca droga detectaron trazas de cocaína en las manos de los cinco detenidos así que dejen de estar de mal pensados entre los individuos apresados se encontraba Alex Centeno Roque la estrella de las quiebras del Banco del Café y el Interbank además involucrado en los negocios turbios de Coprosa él fue sobreseído por la influencia de los magistrados andinistas de la Corte Suprema de Justicia en el 2010 ahora parece que Centeno Roque está emprendiendo con un servicio de entrega de dinero es como Hugo pero para que el crimen organizado le haga abonos a la dictadura la propina del delivery será un indulto exprés seguro que ya lo están escribiendo y hablando de propina el Banco Central se celebró a sí mismo a propósito de su 60 aniversario con la emisión conmemorativa de un nuevo billete de 5 Córdobas el billete está ilustrado con el paso a desnivel de las piedrecitas lo que ha resentido profundamente al paso a desnivel de Tizcapa que lleva más de 40 años sirviendo a la comunidad sin ningún reconocimiento al mejor estilo del Banco Central que altera los números de la economía según los deseos de la dictadura el billete dice 5 Córdobas pero realmente va a valer 5 centavos y cuando haga falta le van a estampar los ceros que sean necesarios espere próximamente un nuevo billete de 10 Córdobas destacando el manjol que finalmente taparon en la colonia Tenderí Buenas noticias si alguna vez te preguntaste para qué sirve el parlacén tenemos la respuesta sirve para sacar de su cueva al comandante Ortega y darle la oportunidad de simular que es un líder mundial al cual la región centroamericana se le queda chiquita el pasado miércoles se tomó un descanso en su misión de demolición de Nicaragua para intervenir en la clausura de la conferencia regional del 2020 y yo diría que ahora estamos enfrentando no solamente nosotros sino que el mundo entero una verdadera guerra mundial en estos momentos están falleciendo centenares sino miles de hermanos en nuestro planeta última hora última hora Daniel Ortega finalmente se dio cuenta de que estamos en una emergencia global última hora última hora claro en su discurso el comandante Ortega nunca dijo las palabras coronavirus o COVID-19 tampoco admitió su negligencia por promover el contagio entre los nicaragüenses poner en peligro a los profesionales de la salud mal administrar los recursos donados por la comunidad internacional y ocultar la información sobre el impacto real de la pandemia por cierto pongámosle en número a esta particular manifestación de su criminalidad según el observatorio ciudadano del COVID-19 se estima que en Nicaragua se han acumulado más de 10.000 casos y han fallecido 2.751 personas bajo sospecha de COVID-19 pero usted siga comandante siga como que tiene una idea de lo que los países desarrollados deberían de hacer ¿verdad? que se reduzca la inversión en lo que es la carrera armamentista y que esos fondos se apliquen a los países en vías de desarrollo entre los que nos encontramos nosotros claro denle fondo al sujeto que se apropió de más de 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana para que enfrente la pandemia que hasta hace poco tiempo negaba que puede salir mal no podemos ver el sistema de salud individualizado en cada país sino tenemos que verlo como un todo ¿y de ahí? ¿qué pasó con el modelo comunitario de salud y la autodeterminación de los pueblos? parece que el comandante está listo para echar por la borda sus conquistas a cambio de la cantidad correcta de dinero pero eso no va a pasar aunque este sistema de salud global sea imaginario nunca nadie jamás lo pondría en manos de nuestros autoministros a pesar de la verborrea de Ortega el evento sirvió para abonar la buena voluntad de nuestros vecinos centroamericanos que agradecieron profundamente el no haberse expuesto al tiempo extra con la compañera Rosario del cual los nicas nunca se salvan mañana me desquito hablando una hora extra en mi cadena privada alístense del canto incanto cumple 5 años de estar cultivando y promoviendo la música lírica en el país la fundación incanto celebró 5 años de arduo trabajo haciéndole creer a Laureano Ortega que es un talento de calibre internacional es como el FSLN para el comandante pero en ópera hemos visto a través del trabajo que hemos venido realizando un despertar en acuuntumos lo han visto pero parece que no lo han escuchado Laureano Ortega igualmente un tenor con una técnica impecable quien sabe profe creo que vamos a buscar una segunda opinión preferiblemente de alguien que no esté en la planilla de Laureano en 2016 llevamos a cabo nuestro gran sueño el primer festival incanto que hemos podido desarrollar a lo largo de estos 5 años están tan sordos que no se dieron cuenta que se estaban grabando en un cuarto que tenía más eco que el cañón de su moto los conciertos celebratorios tuvieron lugar en un salón de actos inspirado en el burdel de las pederarias que apropiado buenas noches así llegamos al final de esta edición de esta semana gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches buenas noches el próximo miércoles CC por Antarctica Films Argentina